Hola cocineros, hoy vamos a preparar un plato típico catalán, munchetas con butifarra, son judías secas con butifarra, la butifarra fresca, es como la romaniza fresca de aquí de Aragón, más parecida a lo que es una salchicha, al embutido que muchas veces conocemos también como butifarra. Vamos a ver los ingredientes y el cómo prepararlo paso a paso. La base de esta receta van a ser las judías blancas y la butifarra. Utilizaremos agua para poner primero a remojo las judías y después cocerlas, utilizaremos aceite también para las judías y luego para asar o freír un poquito la butifarra. Usaremos ajo, cebolla, zanahoria, perejil, sal, pimienta negra y un poquito de aceite para hacer un sofrito en el que aderezaremos las judías antes de servirlas. Vamos a ver cómo vamos haciéndolo paso a paso. Para preparar las judías en primer lugar lo que vamos a hacer es lavarlas un poco y después ponerlas en remojo por un periodo aproximado de 24 horas. Una vez que hayan estado bien en remojo, que hayan absorbido bien el agua y que hayan aumentado de volumen es cuando podremos ponerlas a cocer, si no nos quedarán duras. Una vez lavadas un poquito las pondremos en el agua y lo he dicho aproximadamente 24 horas. Una vez que ha pasado el periodo de remojo vamos a proceder a escurrirlas y a continuación las pondremos en la ayuda express para cocerlas. Le pondremos suficiente agua, que no se quede corto de agua y sobre todo el agua fría. Le pondremos una zanahoria que habremos lavado y le habremos cortado las puntas. Una cucharada sopera rasa de sal y un par de cucharadas de aceite. Y con esto ponemos la olla al fuego y a cocer durante el tiempo que estipule cada olla. Revisad las instrucciones de la vuestra para ver exactamente el tiempo que tendría que estar. Una vez terminada la cocción vamos a escurrirlas y reservaremos tanto las judías como las zanahorias para después. Para preparar el sofrito vamos a empezar a picar el ajo, la cebolla y la zanahoria. Y por último la zanahoria que hemos cocido junto con las judías. La picaremos también finita. Y en cuanto tengamos el aceite suficientemente caliente lo pondremos todo para que empiece a rehogarse. Le pondremos un poquito de sal y de pimienta. Y lo dejamos que se vaya pochando. Y mientras tanto vamos a ir preparando la butifarra. Vamos a calcular un trozo más o menos de este tamaño por cada comensal. La forma ideal de prepararla para este plato sería a la brasa. Pero como eso es bastante complicado el hacerlo en una cocina normal podemos sustituirlo bien por plancha o bien por horno, asándola. En este caso vamos a optar por esta opción. Y lo que vamos a hacer es partirla en porciones de lo que podría ser un bocado para que se hace bien por dentro. Y de esta manera a la hora de consumir el plato tendremos ya las raciones cortadas. Estas porciones vamos a ponerlas en una bandeja de asar. Y lo vamos a llevar al horno mientras termina de hacerse el sofrito. Una vez que el sofrito ya estaba bien pochado añadimos las judías teniendo cuidado en no romperlas porque estarán blanditas. Si las hemos cocido bien estarán blanditas entonces hay que mezclar todo pero sin romperlo. Habremos añadido un poquito más de sal, un poquito más de pimienta negra y el perejil picado. E incluso si vemos que es necesario podemos añadir un poquito más de aceite en crudo para que las judías queden brillantes y lustrosas. Y ahora las dejaremos tapadas a fuego vacío para que se mantengan calientes simplemente esperando a que termine de asarse la butifarra. Más o menos a la mitad del tiempo del asado vamos a darle la vuelta. A los trocitos y vamos a poner la bandeja más alta en el horno para que se dore bien. Una vez que se han terminado de asar los vamos a pasar a un platito aparte. Y aquí en la bandeja de asar vamos a echar un poquito de agua caliente. Para brascar los jugos que se han quedado de la butifarra. Y esto va directo aquí. Y le damos una vueltecita más justo antes de servir. Y con esto ya pasamos a emplatar. Para emplatar pondremos las judías. La cantidad va a depender de si vais a hacer segundo plato o este va a ser plato único. Y a continuación pondremos la butifarra. Y esto es todo. Aquí tenemos las judías secas con butifarra o muchetas con butifarra como dicen en Cataluña. Que aprovechen. Y esto es todo. Gracias por ver el video.